Bueno, señores, vamos a presentar la primera pareja. Nos ponemos a bailar en esta noche. Se viene la primera pareja. Y atención, se van a casar este año, me parece que sí. Tenemos que meterle ficha, tenemos que meterle ficha para casarse este año. Recordemos que Paula ha tenido un fuerte cruce con el señor Aníbal Pachano. Está la familia, está toda la familia de Peter. No ha venido la familia de Paula. Sí, está la mamá. Está la mamá, mirá, no la había visto también. Ya cuando dos familias están juntas, es que se están por concretar lo que todos dicen. Quiero decirles que ha tenido un fuerte cruce con Aníbal Pachano. La trata de mala, pero bueno. No quiso compartir el living de este señor con Aníbal. Se dijeron cosas fuertes. Y Pachano dijo, es una nena caprichosa. No sé qué dice mamá, pero que no supo jugar bien. Atención, eh. Bueno, señores, dice Paula que le han faltado el respeto. Vamos a ver, señoras y señores. Ella dijo que no viven juntos, pero casi. Y a mi casa no va a entrar como la PlayStation, dijo. ¡Wow! No va a entrar con la PlayStation ni van a venir a jugar los amigos. No, claro. Atención, que se vaya a la casa. Ya le están marcando la cancha y eso es feo. Y a mí lo que no me gustó es que diga Pedro es vago. No hace nada. Es re feo. Si baila. Señora, señor, está bailando, está laburando. Señoras y señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Representa el Hospital Municipal, doctor Emilio Ferreira de Lecochía. Señores y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Peter Alfonso y a la señorita Paula Chávez. Hola, Paula, hola. ¡Bravo! ¡Qué lindos que están! ¡Vamos, Peter! ¡Perdón! ¿Qué? ¡Perdón! Mirá cómo se ha venido. ¿Lo besó por todo el cuerpo? No, hay un problema. El colorado es mío. Hay otro que no sabemos de quién es. Perdón, acá hay besos colorados. Besos rojos, ¿no? El decir colorado ya me suena raro. Es besos rojos. No, no, no. Besos rojos es mío y el anaranjado. Perdón, hay un beso rojo, otro beso rojo y un beso anaranjado acá. Rojo, 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 rojo. ¿Quién fue? Anaranjado, anaranjado. ¿Quién tiene? ¿Pero quién tiene labios pintados anaranjados? Mi boca muy carnosa. ¡Hermosón! Mucha carne en la boca, Peter. Perdón, ¿usted está pintado los labios? No quiero pensar que usted ha estado dándole besos. No, no, yo ayudé a maquillaje, entonces él viene como tiene confianza conmigo en Carlos Paz cuando él se peleaba con Paula si iba a mi casa. Me pidió que le dé algunos besitos. ¿Se peleaba? Hay algunos besitos que no se ven. Si usted quiere verlo, pídale. Menos mal que se peleaba. Él no sabía que ha estado dando besos. Qué lindo que los dos pueden besarse. Perdón, quiero decir una cosa. ¿Está peleada tan mal con Aníbal, en serio o no? No, no, yo no... Lina caprichosa te definió. Yo no me peleo. Pero sí, digo... ¿Te pones seria? No, no entiendo a veces el juego mediático. Y eso es lo que me pasa... No sé si para Aníbal es un juego mediático, ¿no? No, dice un comentario que le molestó, nada más. Tres comentarios. Bueno, tres comentarios. No tengo muy claro qué cosas dijo. Vamos a contar los besos y los subbesos del beso del beso. No, son tres cosas que dijo Aníbal en la revista Gente. ¿Qué dijo? A ver en la revista Gente, a ver. A verlo todo, porque la verdad que es una persona que quiero. Y cuando le piden para describirme en un párrafo que diga, es una nena caprichosa que no supo jugar bien el juego del retiro, yo me lo interpreto como es el tercer año mío en el bailando. Ah, como que tendrías que retirar y ya que te jubilemos. Una cosa así sería del bailando. No, no. Un retiro, una jubilación. No fue con esa intención. Y después es una nena caprichosa que como no sabe escuchar, nunca va a aprender cuando él mismo me dijo que yo me iba a convertir una bailarina. Perdón, Paula, juega con el humor. Decís, me retiro y te tiras. Pero perdón, Aníbal, todas esas cosas dijo de Paula. Sí. ¿Y? ¿Y? ¿Cuál es el problema? Lo mismo que vos me podés decir. Te ve caprichosa primero, te la voy explicando yo. Caprichosa, sí, soy. Caprichosa. A ver. Caprichosa, a ver. No, digo, caprichosa. Bueno, no, mi hija, mi hija, el monumento son iguales. Sí, ya lo sé, ya estuve hablando con tu hija también. Por eso, por eso te digo que sos caprichosa, sos igual a Sofía. Sí, pero ¿por qué no voy a aprender? Y porque cuando te pones en capricho no escuchan. Pero si vos me dijiste que yo me iba a convertir en una bailarina. No, vos me dijiste, yo no soy una bailarina, soy una modrilo. Bueno, yo te dije que como modrilo te transformas. Y el juego del retiro. Le pegó el jugo del retiro, ¿eh? Yo creo que, te digo, caprichosa bailar, pero esa está con el tema. Perdón. Yo creo que... ¿Y el juego del retiro? ¿Qué quisiste decir con el juego del retiro? No, Pedro en la computadora. Hace tres años que hago la bailarina. No, perdón. Porque también sonó. Hermana, andate de una vez por todas. No, yo te quise... Perdón, te voy a aclarar. Otras cosas, tampoco entendí. Te voy a aclarar, porque viste que uno hace las notas y falta una frase también. Ah, y te lo sacaron de contexto. Le lo sacaron de contexto. Ah, ok. No, no, no. No. Te sacaron todo por esas notas, salió desnudo para Aníbal. Sí, pero no, pero tiene que ver con esto del retiro. Era retirarte un poquito para darle espacio a mi querido amigo Peter. Que siempre lo estás retando. Le estás diciendo que no lleva el perro, que no hace la cama, que no levanta la cama. Que es vago, que no hace nada en la casa. Bueno, eso lo contás vos y Pedro, que es un buen pibe, que yo lo quiero mucho. ¿Juega mucho a la Playstation usted en su... Sí, con los productores acá lejos. ¿Usted lleva a su casa a jugar a la Playstation donde está con Paula? No, jugamos online, cada uno en su casa. Nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana. ¿Pero no está con su mujer en ese momento? Está durmiendo ella. ¿Y usted le da a la Playstation en ese momento? Ya cuando veo que cabeció, ahí me voy despacito. Esas que a lejos, a balita están. Ellos tienen que hacer lo mismo con sus mujeres. Es como todo una... ¿Cómo es eso? Sonó muy machista. Ellos tienen que hacer lo mismo con sus mujeres. Que usted la duerme, ¿qué le pone? No entiendo. Me empezó a narrar esto. Cada uno va haciendo lo mismo con su mujer. Es como que hay un manejo de la mujer donde la atorran y ahí se mandan... No es que los pibes salgan y... ¡Eh, dale, salimos! No. Se van a jugar a la Playstation. Es medio patético. ¿Quién es esta banda de locos descontrolados? Estos desaforados así. ¿Quiénes son? Alejo. Alejo. Alejo, usted también es de la banda de la Playstation. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tocan timbre y salen corriendo? La banda de la... Son grosos ustedes. Le digo, no sé si es el mejor ejemplo para sus mujeres. Porque la verdad estar con... Así, con un flaco que dice... No, ahora nos juntamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya están listos? Sí, ya se durmió la mierda. Entonces, dame buena hora. ¡Ya! Pero juegan al fútbol. Bueno, jugá vos. ¿Quién elegí? Yo juego con el Everton. Una caída, ¿no? Es todo una... Hay que hacer todo un plan. Porque yo también le doy un vinito. Una peli. ¡No, no, no! Perdón. Atención. La táctica es cómo la va durmiendo Peter Alfonso para llegar a jugar. ¿Tipo qué hora más o menos la play? Dos. Para llegar a que se duerma su mujer a las dos y no esté ahí al lado de la play. Porque está Alejo, todos los pibes esperando para jugar la play online. ¿Ok? ¿Cómo es? ¿Le da un vino? Primero tomaba un vinito. Es la Anticita. Primero un vinito. Después una película muy mala. Para que se duerma. ¡Uy, mirá qué peliculoso la vi! Mirala. Y se duerme. Y ahí lo peor es cuando te dicen, dale, dale, apurate. Viste que tenés que apurar todos los trámites. El balita, todo por ahí lo hacen más rápido con sus mujeres. ¡Qué lindo! Todos van haciendo lo mismo más o menos. Se duerme y entra a jugar de 2 a 4 de la mañana. Dos horas jugando al Playstation. Sí, un poquito más también. Son 3 o 4 así, jodones grosos que se dedican a hacer esto de 2 a 5 de la mañana. Sí, sí, si no. ¿Qué piensas? Con penetrados, ¿entendés? Y llega a la cama con mal humor si llega a perder. Porque ahora recién pasó el hijo de Ripoll y le dijo, te tengo de hijo. Son como Mickey Mouse, ¿sabes? Son elito. Lamentable. Nico, sí, Nico, no me mal. ¿Usted lo tiene de hijo a Peter? ¿Le gana la Play? Perdón, perdón. Usted, perdón, atención. Agarra el micrófono, por favor. ¿Cómo? Mi hermano. Ah, pensé que usted le ganaba. Usted nunca le jugó a la Play con el micrófono, por favor. Todavía no me agregó. Ah, ¿y por qué no lo agrega? ¿Por qué no lo agrega? ¡Cobarde! Yo creo que hay otro chico ahí que quiere que lo agregue. Tiene miedo. ¿Le gustaría integrar esta banda de forajidos? Pero dos de la mañana lo va a jugar. Perdón, ¿no quiere usted que lo agregue en la Play? Sí. Ah, pero hay otro más que se está aprendiendo. Ustedes son jodones grosos, ¿eh? El hermano me gana y a mí me da cosas porque son. ¿Qué edad tiene? ¿20 años? No. ¿Cuánto tiene, Juani? Ocho. ¿Ocho? ¡Ocho! Encima, Pedro pierde todos los partidos. Te digo, atención, le gana un pibe de 8 años. Nada, bueno. Bueno, bueno, Peter va a bailar porque está quedando bárbaro, ¿eh? Señores, está con tos. Estoy con un tos. Los caprichos. Y por el retiros. Bueno, van a bailar. Señor, bueno. Atención. Se viene la primera cumbia de esta noche. Antes que se retire del certamen Paula Chávez, que la retiremos, se viene la primera pareja. Con el loco de su marido, que hace esas jodas nocturnas hasta las 5. Presentado por tema de Rafa, que arranca la cumbia en esta noche, mirá. Qué lindo, mirá. Y tiene una mujer que lo banca y lo quiere. Yo creo que otra te dice, vos no te vas a jugar con la play. Empezá a jugar a las 6 de la tarde. Señores, atención. Se viene Peter Alfonso, Paula Chávez, música maestro. Vamos. ¡Arriba, chicos! ¡Vamos, Peter Alfonso, Paula! ¡Vamos, Pedro! Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado. Pero igual yo te sigo amando. ¡Bien, yo! ¡Bien, bueno! Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró, después solito me dejó. Y se marchó. Fue como una ráfaga tu amor. Me enamoró, después solito me dejó. Me enamoró, después solito me dejó. Me enamoró, después solito me dejó. Y se marchó, después solito me dejó. Y se marchó. Y se marchó. Atención, señores, vamos a ver qué dice el jurado. Presenta la votación en este jueves. Ahora no, Vanessa no se tiene que ir. Estamos viendo que los coach no se nos vayan, por favor. Es muy importante que permanezcan. Atención, vamos a ver qué dice el jurado. Votación para Peter y para Paula de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Peter, Paula, Vanessa. Bueno, llegó la cumbia a la pista. Primer pareja. La primer pareja que entra ritmo, sigue el ritmo. Va tiempo, tiene alegría, fuerza. Maravillosa pareja. Qué buena cumbia. Te felicito, Paula. Peter, hubo un enlace raro, pero yo, te digo, ni me di cuenta. Escandaloso, 10. ¡Bien! ¡Vamos todavía! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bien! Muy bien los dos, señores. La pareja que este año se tiene que casar, en serio. Antes de retirarse, antes de seguir haciendo estas cosas tan tremendas, en serio. ¿Qué hacen? ¿Lo piensan? No, obviamente es un sueño. Pero, para, ¿cómo llegas del momento? Chicos, un minuto. ¿Cómo se llega el momento? Porque nosotros lo hablamos y decimos, ¿vos soñás con casarte? Sí, la verdad que a mí me encantaría casarte. ¿Vos también? Sí. Bueno, pero ninguno como que... Yo no sé si soy el mejor ejemplo en este momento, pero digo, a ver, ¿cómo se llega el momento? Claro, yo me casé dos veces. Pero, ¿cómo se llega el momento? Mirá. ¿Cómo propusiste? Ah, no, un momento. Se fue dando y casémonos. Pero no, yo me imagino que, no sé, él venga con tres globos y me diga... ¿A vos te gusta que te haga el cuento del casamiento? ¿Cómo sería? Se lo pide a tu papá la mano. Yo hice una comida un día, hice una comida un día. ¿Cómo? Vos sí que sos un jodón. Bueno, por lo menos una comida, vos que te... vos sos un fenómeno. Ah, me gasta a mí porque él juega a la Playstation. Hice una comida un día y le propuse a Soledad casarme. Exactamente. ¿Y a Paula? A Paula otra comida, no la misma. No, 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 no la misma, era otra comida. Exactamente. ¿Y en el mismo lugar? ¿Cómo? ¿Cuál fue la frase? Ya se daba todo, ya estaba dado. Lo de ustedes está dado. Perdón que los vea de afuera, para mí está dado. Ya está, ya está. Es solamente una comida, la invita a comer afuera y decirle... ¿Vos, usted cuándo se quiere casar? Dígamelo al oído. Más o menos para cuándo. Perfecto. Y usted más o menos... No, no, no. Es una coincidencia. Es verdad. Pero espere, a ver cuándo quiere ella. A ver cuándo quiere ella. Me lo digan a mí. Por ahí ellos... Es verdad. En una pareja, en un matrimonio, cuesta hablar algunas cosas. Que por ahí un mediador como yo... Sería como el Jorge Bucay de todo esto. Vos decime más o menos... ¿Cuándo querés más o menos? ¿Están cerca? ¿De qué año? No. ¿Cómo? Lo hizo... Lo mató ella. No, no. Bueno, voy a tener que laburar un poco. ¿Lo mató? Voy a tener que laburar un poco. No va a ser... ¿Cómo? Es lo que más sabés con nosotros. Sí, yo creo que lo voy a tener que laburar. Vamos a comer un día a los tres. Voy a ser como el gurú espiritual. Digo, vos nos uniste, vos un día también nos quisiste separar. ¿Por qué? Y un día termino jugando a la play con ustedes o nos retiramos todos y vamos a pasear a los nietos. ¿Qué hicieron? Franciscito, vos jugando a la play contra Peter y el hijo de... Francisco juega muy bien mi hijo a la play, ¿eh? Me encantaría el otro día que lo enfocaron, que fue furor en Twitter, Francisco. Supotro. Nos gustaría... Nosotros tenemos un público muy tigno. Nos gustaría traerlo a concubinos si quiere venir a actuar. No, 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 no. Vamos allá, si ya se... Háblenlo con la mamá. Eh, perfecto. Después vienen los padres. La opinión del padre, es importante. Eh, les dio el teléfono de la flaca, que es divina. ¿Cómo? Tu parte. Listo. Bueno, señores, atención, un 10 de la señora Carmen Barbieri. Votación del señor Flavio Mendoza. Paula, Pedro y Vanessa. Bueno, antes de dar la devolución, en la coreografía veía que faltaba un beso. Seguro. Eh, no sé si te querés acercar para que te lo dé, para que quede estético. Sí, por la nota. Dale, vení. Señores, atención. Y va, va, a ver, antes, esa es verdad lo que dice. Dejá que te la dé la nota antes, Pedro. No te regales antes de tiempo. Señores, le va a dar el beso, mirá. Él es. Faltaba, faltaba. O sea, yo como soy coreógrafo veo que faltan cosas por ahí. A ver, a ver que nota le pone ahora después de eso. Bueno, a ver. Sácate el rush que quedás re grasa, loco. Ay, qué grasa. Es que me quiero parecer a algunas participantes. Bueno, no, me encantó. La verdad que comparto todo lo que dice Carmen con el tema de la coreografía, de que fueron a tiempo. Y también lo que me gustó más que nada es que hubo una vuelta de rosca. O sea, no es que bailaron cumbia típica, sino que hicieron una vuelta de rosca que me gustó mucho. Y por el beso, Pedrito. ¡Diez! ¡Vamos! Todavía veinte hasta acá. ¡Excelente! Señores votación de la señora Moria Kazán para Paula y para Peter. Paula, Peter. Hola, Moria. Vanessa, hola. Familia de Peter, placer saludarlos. Señor Marcelo Tirelli, ¿le puedo hacer una pregunta a usted? Sí, adelante. No se escucha bien, pero sí. A usted, Marcelo, usted dice que cuando propone casamiento, porque las cosas se da, ¿no es cierto? Están en una cena y propone casamiento. Cuando se separa, ¿es porque le proponen casamiento a usted? Claro, exactamente. No, yo propuse y me dijeron que no es esta. Chau. Ah, quería saber eso. Cuando a uno le dicen que no al casamiento, chau. Ahí ya está. Eso quería saber. ¿Que le digan que no? No, acá ya le van a decir que sí. Yo tengo miedo de... Sí, me acabas de decir eso. Sí, sí, pero pará. Lo que hay que combinar es la fecha. ¿Qué decidieron? Yo tengo terror a eso. Mirá, pero yo creo, como dice Moria, si uno propone casamiento y te dicen que no es para terminar la relación. Cuando uno propone casamiento, se quiere jugar y muere por casarse, y al otro lado te dicen, no, esa pareja no va. ¿Qué le propone hoy? No sé si es el ejemplo justo, ¿no? Pero en este caso yo creo que pueden llegar muy bien. Por lo que yo escuché de ellos, van a llegar muy bien. No soy el mejor ejemplo yo, pero pará. Pero esto lo pueden solucionar. Hay una cuestión, diría, de meses de diferencia. Nada más, yo creo que Peter tendría, perdón Moria, Peter tendría que alargar un poquito la cosa, apenitas. ¿Qué cosa? ¿Cuánto es apenitas? Perdón, estoy tratando de solucionar esto. ¿Qué cosa alargar? Alargar un poquito la cosa, las fechas, porque él es todo muy atolondrado, así como la play. Y Paulita tendría que acercar un poco la bocha para este lado, de lo que me dijeron a mí en el oído, ¿ok? ¿En el 2018? No, 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 va a ser cerca. Es como un tema tabú entre nosotros. Y yo lo que les propongo es, así como un día, yo quiero decirles que en mi primer casamiento me casé por televisión, en el programa de Badía y Compañía, me casé, el papá de Peter me vio, con el profesor Lambetá, y yo dije, te jodas, me estás casando. Yo lo que propongo es hacerlo, no, pero pará, pará, hacerlo un sábado, transmisión exclusiva desde temprano, una gran fiesta en un campo al mediodía, vamos todos, vamos todos, ahí hacemos una gran fiesta con músicos invitados, y les quiero decir una cosa, la fiesta corre por mi cuenta. Todo el día, todo el día es la fiesta, es un regalo mío, no tiene que pagarnos el papá pana, ese día, todo por mi cuenta, es televisado en directo para Canal 13, este sábado no llegamos a armarlo, pero... Y a la noche, la gran ceremonia, busquen una iglesia, les gustaría casarse por iglesia, templo judío, no sé, otra religión, tibet... Iglesia, iglesia. Iglesia, pensé, busquemos una iglesia, busquemos un cura que le gusta salir en cámara, no sé, alguno, y digo, y hacemos una gran transmisión, y ahí vamos todos. Y empalmamos la fiesta del retiro, porque después de eso me tengo que retirar completamente. Ustedes piénsenlo. Ya lo retiró en la fecha, acercalo en la fecha, lo retiraste de la fecha. No, no, lo vamos a... hay que traerlo. Hay que traerlo, hay que traerlo. Vamos. Bueno, queridos, ustedes son la pareja emblemática de Showmatch. Me encantó porque antes de comenzar la performance, Paula le dio un besito y le dijo, te amo. ¡Ay! Bueno, eso lo pesqué. Estuvieron extraordinarios. La primera pareja que hace ritmo, porque no sé qué pasaba con la cumbia. Ninguna pareja de ayer sostuvo el ritmo que requiere este baile, que todos la erraban, la pifiaban. Ustedes no, Regios. Hubo una mínima imprecisión en el comienzo, Paula. Pero después arrancaron tipo vendaval, me conmovieron, hicieron acting muy, con mucha destreza, muy suelto, Peter, te vi. Ya estás haciendo corio facial, Peter. Fabulosa pareja, los quiero, chicos. Miren el puntaje que les doy. ¡Diez! ¡A bueno! Es para vos, Marísmico. Señores, 30, hasta acá, impresionante votación del señor Aníbal Pachar. Mirá qué lindo, te amo, qué lindo, te amo. Y acerquémonos en la fecha, le dijo. Buenas noches, Paula, Pedro y Vanessa. A lejos, le digo, pero se pasa. Bienvenidos a la pista, a todos. Bueno, lo que más me encantó es que le diste un beso. Por lo menos ahora me demostraste que lo querés un poquito. Acercá la fecha, acercá la fecha, acercá la fecha. No te pongas caprichosa, no te pongas caprichosa. Yo sé lo que te digo. No te parezcas a la mía. Bueno, me encanta. Estamos con los padres, viste que tenemos un mambo los padres últimamente. Me gustó la coreo y la verdad que es la primera vez que los veo conectados. Viste que siempre les marqué como que estaban distinta energía. Hoy estaban unidos y me parece que eso es lo que hizo bueno esta cumbia. Y a pesar de que es distinta y coincido con Flavio, que es totalmente distinta, me encantó. Siete, que es como un diez, por Dios, treinta y siete hasta acá. Creo que se viene el mejor puntaje en la cumbia votación del señor Antonio Gazaya, que por un error del señor Pachano tiene el voto secreto en este ritmo. Lo tengo, lo tengo, sí. Primero quiero tener unas palabras, ya que estamos haciendo un ritmo tropical. Mandarle un beso a Lía Cruzet, que nos necesita a todos. Te hacemos fuerza, Lía. Bueno. Eso grande, Lía. Eso no. Sí, una divina. Paula, Pedro y Vanessa. A mí me gustó mucho, me gustó la coreografía. Lo que yo te pediría, Peter, tenés que trabajar un poco más con tu cara. No te sé decir bien qué. Me parece que tenés como una cara medio de enojado. Que no creo que vos pongas esa cara, te sale de alguna manera. O sea, tendrías que lograr que todo el ritmo este le suba en la cara con un poquito más de alegría. O lo que tiene el ritmo, digamos. Porque también como tienen una pareja y viven juntos o se conocen mucho, quizá con la cara no están trabajando, digamos, para vender un poco la cosa para el público. Si pensamos en un teatro, digamos. Claro. Se los ve bien de la cabeza para abajo, pero la cara está en otro lado. Mi voto es secreto. Ahí está el voto secreto del señor Antonio Casaya. Sierra remata el señor Mar del Seguro Polino. Buenas noches, participantes. ¿Cómo les va? Bueno, voy a compartir casi todo lo que dijeron mis compañeros. Estuvo bueno. Por ahí algunos pasajes de la coreografía a mí no me gustaron. Cuando él se tiró al piso y le bailaba alrededor, eso a mí no me dio cumbia. No me gustó. Bueno, señorita, sepa aceptar una crítica. Es una opinión, nada más. ¿No le gustó a usted que le dijera eso? No, no, es que siempre, siempre no le gusta la coreografía. Siempre algo tiene contra la coreografía. Me parece que ya es personal el problema. O que siente que es personal. Ya es personal el problema de Polino, sí. Señora, creo que tiene problemas auditivos porque no dije que no me gustó la coreografía. Dije que un pasaje de la coreografía. Cuando el muchacho se arrodilla delante de la chica, no me gustó. Nada más. Eso fue lo que dije. Se va, Vanessa. Bien, chicos, me gustó, estuvo bastante correcto. ¡Cinco! Señores, 42. El mejor puntaje en la cumbia para Peter Alfonso y Paula Chávez en este jueves. Mirá, mientras vemos ahí el te amo. El abrazo ahí se dieron recién con su coach. Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Agradecerle a Vanessa, que la verdad que nos aguanta no solo como coach, sino como psicóloga. Así que, bueno, nuestro sueño viene Cochea, nuestra familia, que siempre está, a todos. Muchas gracias al jurado. La verdad que lo disfrutamos mucho el baile, así que estamos muy contentos. Así es, gracias a todos. A mamá que vino a verme, a mi tía, a mi primita, a mis amigas, y a todo el jurado y a Paul por venir a hacer el aguante siempre. Iván, eso es una genia, gracias. Y a todos ustedes, estoy feliz de estar otro año más acá. Vamos, estoy, vamos por el cuarto. A los jodones de la... ¿Embarazada? Vamos, embarazada, si no se han casado todavía. Y despedida de solteros en el... En el Piccadilly de micro de San Domingo. Perfecto, muy bien, señores. Se va el señor Peter Alfonso, se va la señorita Paula Chávez. Y se viene un momento, y justo lo presento. Dame la sentencia, por favor, que pasen todas las parejas de este bailando 2019. Un gran aplauso para todos. Gran aplauso de toda la gente, acá están las 23 parejas que quedan en el certamen. El próximo lunes, una pareja va a dejar el certamen y presenta la sentencia. Señores, el momento de la sentencia, aquí están todas las parejas. Y se viene el puntaje. Las parejas que vayan obteniendo los mejores puntajes, vamos a ver cuántas parejas van a la sentencia del próximo día lunes. Al duelo. Pareja número 18, Hernán Piquín, Noelia Pompa, está enfermo. Hernán está sola, Noelia, que sigue con una energía tremenda. Hernán, espero que esté bien. Tienen 48 y el voto secreto del señor Antonio Gazache, del señor Hugo Ávila y del Lolo Rossi, es un... ¡10! Señores, Hernán Piquín y Noelia, están entre los mejores. Votación pareja número 21, María Vázquez. La tester oficial de trastes del programa. Señores, a partir de la semana que viene, tester oficial de Lolas, con siliconas, sin siliconas. Por la trayectoria, ¿eh? Está Liz Solari, no sé si Liz escuchó lo que dijo usted de la cola, ¿eh? ¡Uy, uy, Liz! Sí, 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 escuchó todo. ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Uy! Si algo le faltaba... ¡Uy, tremendo! Estaba baqueteada. Yo dije uno de los mejores trastes, ahora quiero ver si María Vázquez se anima a decir lo que dijo. Había baqueta. Sí, señores. ¡Ay, ay, ay! María Vázquez, Marcos Gorosito, 44, y el voto secreto, perfecto ese plano, sí, mirá. ¡Uy! ¡Uy! Ah, entonces se armó el tole-tole, ¿eh? ¿Para qué hablas? Sí, 44, y el voto secreto del señor Antonio Gazzas, es un 10. 54, María Marcos, siguen en el certamen. Votación pareja número 23, Ana Sanz, Nicolás Armengol, hasta acá tienen 44, y el voto secreto de Antonio Gazzas, es un 10. 54, Ana y Nicolás. Siguen en el bailando y pasan a la strip dance. Pareja número 19, Alexander Canigia. Vamos, Alexander, con toda su hinchada y Sofía Macalli. 41, el voto secreto de Antonio Gazzas, es un 9. Señores, con 50, el grosso. ¡Safate, Alexander! De Alexander Canigia y Sofía Macalli. Siguen en el bailando. Votación pareja número 5, Paula Chávez de Alfonso. Mirá, qué enamorados que están. Y piden Alfonso. 42, y el voto secreto, esa pareja va al casamiento. Yo ya tengo más o menos la fecha. Estoy tratando de ubicar. Tengo que hablar con los dos, todavía no pude hablar. Dirá un mes. ¿Entre qué mes? Lo están separando 12 meses de diferencia. Ah, no. Y entre lo que me dijo, y si me dijo él. Señores, 42. Y la fiesta la agarpo yo, acuérdense. 42 y el voto secreto de Antonio es un 7. Y con 49, Paul y Peter están entre los 22 mejores. Votación pareja número 1.